Hola que tal, mi nombre es Fran Arbés Zanabria en esta ocasión vamos a identificar o ingresar un dispositivo que por el que usa GOMOTI no se puede agregar de forma automática con el agente de OCS estos dispositivos podrían ser como teléfonos IP, cámaras IP, dispositivos de capa 3 llámenes en switch, routers, firewalls, también algunos servidores que por su condición no se permite instalar agentes o software de terceros o que no estén relacionados con su funcionalidad bueno, para ello vamos a ingresar en la parte superior a IP Discover en este menú vamos a darle a mostrar toda mi subred y vamos a encontrar que dentro de nuestra red que no se ha identificado todavía, vamos a identificar en un próximo video hay inventariado dos equipos y sin inventariar hay 10 vamos a ingresar a esos 10 equipos y vamos a identificarlos tenemos dos identificados o que nosotros sabemos de que son tenemos este el .1 que es nuestro router y el .29 que es la impresora pero antes de identificarlo tenemos que definir el tipo de equipo que es para ello vamos a administración administramos los tipos adicionamos ingresamos un primer tipo que sería impresora luego adicionamos un nuevo tipo que sería enrutador listo luego nos vamos nuevamente para IP Discover usamos todas las subredes ingresamos al equipo sin inventariar editamos el que deseamos inventariar ahí está seleccionado un rotador vamos a colocarle router principal y ya se me sale la lista luego vamos a la parte impresora seleccionamos impresora y acá le colocamos printer salón 1 y le damos ok luego que nos devolvamos al IP Discover evidenciamos que ahora hemos identificado dos dispositivos los cuales ingresamos me los va a mostrar de esta manera nosotros podemos inventariar también aquellos equipos que por X o Y motivos no se les puede instalar alguna gente vale bueno no es más espero que este video les haya gustado les sea de utilidad recuerden que mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores y la manera que nos apoyan es ir realizando estos videos es compartiéndole dando me gusta siguiendo en las redes sociales y agradeciéndonos en los comentarios nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto